El área metropolitana del Valle de la Burrá entregó dos nuevas estaciones del sistema Encicla, el Medellín y Sabaneta, y realizó además la reactivación de otras dos que habían sido vandalizadas. La primera de las dos nuevas estaciones Encicla está ubicada en la avenida Las Vegas, entre el Politécnico y el INEM, con 20 bicicletas disponibles para 30.000 estudiantes del sector. La otra estará en los bajos del puente de la 77 Sur y conecta con los municipios de La Estrella y Sabaneta. Las entregas fueron realizadas luego de solucionar varios problemas contractuales que venían desde el 2017. Esa estación hoy va a beneficiar directamente a más de 15.000 personas o comunidad académica, el Politécnico colombiano Jaime Sasa Cadaví. Pero no solamente al Jaime Sasa Cadaví, sino también al INEM, a la AFI, al San José de Las Vegas. También entregaron dos estaciones renovadas en Envigado e Itagüí que habían sido vandalizadas. Ya son 108 estaciones de Encicla que benefician a más de 7.500 personas cada día. A mí me favorece demasiado, ya que aparte de que me encanta hacer deporte, me encanta andar en bicicleta, eso me ayuda a movilizarme más rápido. El área metropolitana también anunció que la sede donde funciona el Politécnico de Bello seguirá en comodato por cinco años más.